de cambio temático que tenemos ahora vamos a continuar con el curso del programa gerard te pusieron una tarea recientemente en el día de ayer don iván ruiz me puso una tarea a esto le llamaremos humor por encargo adelante pero cumplió con ese que hay ahí está correcto humor por encargo soy la tiradera de la señora cedeño y olga reyes gloria reyes porque ayer iban a hablaba con hablaba con otro amigo cristán jiménez así cristian decía que según josé la luz y tiene razón si parecen dos artistas urbanos que comienzan a tirarle una a responderle otra a tirarle una a responderle pasó margarita pasó y porque se pasó tiene que tener primero y el candidato y una figura política tener respeto con los demás el asunto cuestión es que por ejemplo banda tensión hacía falta esta cosita sí porque hace mucho que no pasaba una guerra femenina es cierto en el género urbano incluso aprovechemos esto para hacerle un llamado al comando de campaña y estrategia de la doctora fernández y de la doctora cedeño fernández no se ve en la boca para que ellos para la incursión en la música urbana y se hagan una tiradera para que puedan captar ese público tiene que bajar de dos niveles porque no puede ser que estemos faltando lo vemos lo vemos vamos adelante los margarita y gloria parece una tiradera de urbanos que juidero se armó con margarita la mujer de la risita opinando por pipa cada vez que ella abre la boquita y tirando su puñita y también para zona la doñita le pidió a los congresistas meter a y en la lista y la van a interpelar amargo como que se le va la boca aguila no caza mosca otro pino de mamá pa opinar pa opinar pa opinar pa enchincha venga acá venga acá venga acá falta más muchas gracias para gloria la rubita o repos de la margarita y por no quedarse da las artistas baratas va muy lentica extrañamos como milca tiraba mamá del rap la insuperable ya no hace tira él y la materialita en cuera está metida en only fans por fin ya tenemos nueva tira era con gloria la perversa y margona más viral yo soy que era lo gato exclusivo para la tele realidad la perversa y la más viral la perversa y la más viral muy bueno muy bien muy bien la insición dramática cambio temático que era algo